Razón número 2. Hará menos trabajo. Su tiempo es su activo más valioso. ¿Por qué desordenar todo su día tratando con ajustadores de seguros y talleres de automotriz? Retención de abogados para manejar su reclamo de auto significa que puede concentrarse en la curación de sus heridas, pasar su tiempo en la forma que desea gastarlo y volver a hacer las cosas que son más importantes para usted, como estar con la familia, lectura, ejercicio o gastarlo en general como en su trabajo o en los negocios. Siempre tiene sentido delegar las tareas que realizan mejor por otros, liberándolo a sí mismo realizar más actividades productivas y gratificantes, al delegar el papeleo y la molestia de sus reclamaciones de seguros para otra oficina de abogados, que volver lo más valioso que perdió por el accidente, que viene siendo su tiempo.